¡Chicos! Comienza la caza de legendarios en Pokémon Rojo Espectro, estamos en las Islas de Spuma delante de Articuno. ¿Qué puede ser Articuno? No lo sé, no lo sé. ¿Puede ser un legendario? Puede que no lo sea. ¿Puede ser un legendario de los de segundo nivel? Puede serlo. ¿Puede ser un segundo legendario? Puede serlo. Al final, lo único que sabemos, 100%, es que va a ser un Pokémon de una fuerza similar. En teoría, Articuno. Entonces hablamos de que... vamos a encontrar aquí un Pokémon tocho. Aquí va a haber un Pokémon gordo, aquí va a haber un Pokémon tocho. Chicos. Y antes de enfrentarnos a él, vamos a ver cositas. Porque creo que teníamos el beso amoroso, ¿verdad? Tenemos el beso amoroso. Vale, podemos dormir con William, pero también podemos hacerlo con José Ángel. Y José Ángel, que tiene la recuperación, en ese sentido puede ser más interesante. Tengo un barra dragón como MT, así que vamos a quitarle la garra dragón. Que en principio puedes aprenderla, ¿no? No la aprendió el Sidra. ¿O sí? No, no, no. Vale, vale, vale. Puede aprender José Ángel de nuevo la garra dragón, si fuese necesario. Tenemos ultra gold, chicos. 24. Tenemos a José Ángel con recuperación. Con el beso amoroso. Eh, pues... Creo que estamos listos. Chicos, creo que estamos listos para ver qué se esconde tras este Articuno. Artic, chicos. ¿Qué es el Articuno del Pokémon Rojo Espectro? Regirock. Vale, 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 vale. Es Regirock. Vale, es bien y mal. Es bien y mal. Bueno, joder, es un legendario, tío, es un legendario. Pero bueno, para atrapar a este... Espérate para atrapar a este. Tengo una Master Ball, ¿eh? Aguantas un surf. Aguanta un surf. En rojos, pero aguanta un surf. Avalancha crítico. Bueno, Avalancha crítico. Vamos a recuperarnos para que no me mate de otra Avalancha. Deslumbrar me paraliza. Joder, ya viene a tocarme los huevos aquí el Regirock. Vale, deslumbrar otra vez. Es un poco tonto. Beso amoroso. Vale, no lo falla. Vale, lo tenemos ya en rojos y dormido. Comienza el Festival de Ultra Balls. Chicos, comienza el Festival de Ultra Balls. 24 tenemos. Te atras. Uno. Dos. Vale, sigue dormido. Va a ser difícil de atrapar, ¿eh? Va a ser muy difícil, ¿eh? Uno. Dos. Por lo menos sigue dormido. Pero dale más ritmo, ¿eh? No gira, tío. No gira y se despierta. No gira y se despierta. Deslumbrar. Es tantísimo el Regirock, ¿eh? Joder, está paralizado. Me toco los huevos, tío. Me quiere hacer beso amoroso, pero no puede porque estoy paralizado ya. Vale, ya está. Lo dormimos. Perfecto. Otra vez. A empezar otra vez con los Ultra Balls. Llevamos tres. Esta es la cuarta. Llevamos así a la cuarta, la cuarta. Venga. Va. Uno. Dos. Tres. Vamos. ¡Vamos! Ahí está, tío. Ahí está, joder. ¡Vamos! ¡Wow! Regirock, ¿eh? Es la roca, ¿eh? Está formado enteramente por rocas. No parece que tenga sitio para corazón ni cerebro. Es un misterio de la ciencia. ¿Quieres ponerle un mote? Lo vamos a llamar... The Rock. Lo vamos a llamar The Rock. Eh, chicos. Acabamos de conseguir un legendario. Acabamos de conseguir un legendario, chicos. Eh... Acabamos de conseguir un legendario. Chicos. Acabamos de conseguir un legendario. Por si no os habéis enterado... Chicos. Acabamos de conseguir un legendario. Tiremus. A Regirock, a la cuarta, ¿eh? Vale. No ha tardado mucho, ¿eh? Esperaba más, ¿eh? Esperaba más. Eh... Uh. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Cuidado con esto que tiene muy buena pinta, ¿eh? Vale. Vamos a devolverle la Garra Dragón a José Ángel. Creo que... Creo que sí. El beso amoroso está bien, ¿eh? Pero es que el set de movimientos que se tiene es muy bueno, tío. Y el beso amoroso no me disgusta, ¿eh? No me disgusta. Es buen movimiento. Buen movimiento el beso amoroso. Pero... De momento... De momento... Tranquilo. De momento tranquilo. Vale, vamos a subir. Esto es para salir. Esto es para salir. Mira, creo que me ha quedado algún sitio por ver. De hecho, mira, me tengo que tirar por aquí, oye. No sé dónde me ha acabado. Vale, he acabado aquí donde estaba, vale. Por ahí se puede salir, pero me ha faltado una roca por tirar en algún sitio. No sé dónde. Me ha quedado una roca por tirar en algún sitio y es por eso que no me deja salir. Pero bueno, puedo hacer el camino de irme y ya está. Si es que lo encuentro. Si es que lo encuentro, me parece que el camino es por aquí y hay que ir subiendo. Así que sube, sube. Y aquí está la salida. De las Islas Espuma, chicos. Habrá que echarle un ojo a nuestro nuevo The Rock, ¿no? Habrá que echarle un ojo a The Rock. Pero antes, vamos al túnel roca. Bueno, al centro porque vamos del túnel roca, mejor dicho. Y vamos a ver a The Rock. A nuestro Regirock. Habilidad. Levitación. No sufre ataques de tipo tierra. ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? Que este Pokémon es tipo roca. Una de sus debilidades es el tierra. Nos quitamos esa debilidad al tierra. Sigue teniendo debilidad al agua, al planta y al lucha. Pero nos quitamos la debilidad al tierra. Tiene avalancha. Que es un gran movimiento de tipo roca. 75-90. Tiene amnesia para subirse a la defensa especial. Movimiento espejo. Y deslumbrar para paralizar. Deslumbrar para paralizar puede estar muy bien para intentar atrapar a los otros legendarios que me quedan. Puede estar muy bien, ¿eh? Puede estar muy bien. Vente, Regirock. Vente, Regirock. Sí, vente, Regirock. Nada, a ver si está... Es fácil decir vente, Regirock, ¿no? Pero hay que quitar a alguien, ¿no? Hay que quitar a alguien. Vamos a ponernos en caja 3. Uf, ¿quién se cae del equipo, tío? Para vender yo a Regirock. Muy bien, salte... Un segundito, un segundito, ¿eh? Un segundito solo. Vale, vamos a ver a Regirock. Qué cositas puede aprender, qué podemos hacer con él. Pokémon atacante físico. Vale, atacante físico de este Pokémon. ¿Puedes aprender fuerza, por ejemplo? No, no puedo aprender fuerza. ¿Puedes aprender un mes amoroso para dormir? Puedo aprenderlo, aunque teniendo ya... Para paralizar, creo que para paralizar va a ir mejor. Porque la paralisis no desaparece. ¿Doble rayo tipo bicho? No, no puedo aprender tipo bicho. ¿Puedes aprender... Puedes aprender, puedes aprender... Electrocañón, ¿no? No puedo aprender Electrocañón. ¿Puedes aprender tiro vital? No, tampoco puede. Agarra dragón, ¿no? No puede. ¿Qué puedes aprender, tío? Golpe. No, no puedo aprender golpe tampoco. Recuperación. No puedo aprender recuperación. Oye, ¿puedes aprender algo, Regirock? Pregunta seria, ¿eh? ¿Puedes aprender algo? Lanzarrocas. Me acuerdo, tampoco. Drenadoras. Tampoco. Pues no puedo aprender... Prácticamente nada. Eh, vuelo. Puedo aprender vuelo. Pues mira, para tener movimientos pejos le pongo vuelo. Insanamente. ¿Y qué más? Pues fuerza. No puedo aprender fuerza. No puedo aprender gran cosa. No puedo aprender gran cosa, pero... Es que es un legendario, tío. Es que es un legendario. Es que es un legendario. Es que me da igual que no pueda aprender gran cosa. Es que este Pokémon tiene que sanar el equipo. Es que este Pokémon, solo por lo roto que está, tiene que sanar el equipo. Supongo que está roto. Supongo que está roto respecto al resto. Hay que ver qué otros legendarios podemos encontrar, pero tiene 95 en defensa especial. 95 en defensa especial. Es que solo le supera José Ángel, que tiene buenas defensas. Y Grumpy's hay en 101 defensa especial. En el resto, es más defensivo. Tiene más defensa especial que cualquiera de las defensas del resto de Pokémon del equipo. Y ya no hablemos de William, ¿no? Que es un poco papel en defensa física. Pero es que defensa especial es su defensa mala. La buena es la física, que tiene 232. Y encima no le afecta los ataques de tipo tierra. Porque tiene levitación. Es que este Pokémon tiene que estar en el equipo. Es que este Pokémon tiene que estar en el equipo. Es que la avalancha de este Pokémon, ¿cuánto tiene de ataque físico? Es que tiene 115 de ataque físico. Es que este Pokémon tiene que estar en el equipo. Mira, yo lo siento mucho por William. De hecho, perdemos, ¿no? Lo perdemos porque William tiene que estar en el equipo eléctrico. Que, por ejemplo, con The Rock no tenemos. Pero es que tiene que estar en el equipo, tío. Es que... ¿Cómo lo voy a meter yo a este Pokémon en el equipo? ¿Cómo lo voy a meter en el equipo? Ahora bien. Vamos a poner un límite de un legendario en el equipo. Entonces, si de repente encontramos un legendario que me gusta más. Pues, hombre, habrá que quitar a The Rock. Pero ahora mismo, a la espera de encontrar otro legendario. Que no sé si lo vamos a encontrar. Pues tenemos que hacer esto. Y, chicos, tenemos que hacer esto. Y yo tengo que hacer una pausa. Porque necesito ir al baño a echar una tremenda meadita. Así que, pausa y vuelvo. ¡Listo para continuar! Y ahora, como ya sabéis, vamos a ir a por Zardos. Vamos a ir a la central de energía. Estamos aquí en la ruta... Diría que es ruta 10. Si no, digo que diría que es ruta 10. Vamos a ponernos un repelente. Que creo que no lleva ninguno encima. Y vamos a ir a por Zardos. Sí, efectivamente no tenía ningún repelente encima. Pues vamos a ir a unos chicos directos a por Zardos. Tenemos ya a The Rock en el equipo. Y tenemos a este señor aquí que hay que enfrentarlo. Bueno, este señor va a tener un nivel bajísimo. Vamos a ir con Batman. Este tiene nivel bajísimo. 29, ya ves tú. El psicoataque. Vale, y tiene un Yatma. Yatma, Yatma, Yatma. Ausencio mismo. Hacemos un surf y va a caer. A ver si es que le sacó muchísimos niveles. Vale. Vamos al lío, chicos. Vamos para adentro. A esta central. Energía. ¿Dónde podemos atrapar a un Pokémon? Claro. Aparte del Zapdos, que está justo aquí arriba. Polvo curación. No sé qué hace eso. Igual cura problemas en este estado. Bueno, Zapdos está ahí arriba, como bien sabéis. Vamos a ir a por él. Pero antes vamos a pillar los objetos que hay por aquí. Que hay cositas. Y a ver qué nos aparece también. ¡Ojo! Pues vale, pues esto es el primer Pokémon de ruta, que es... Joder, un Magneto, ¿no? Un Magneto donde suele aparecer... Donde suele aparecer un Electro, ¿no? Que, por cierto, no he comprado Ultra Gold. Ha estado a punto de levantarme de un Electro Cañón. Te vas a quedar ahí, ¿eh? Te vas a quedar ahí. Eh, vale. Vamos a contar eso como primer Pokémon de ruta. Y ya está. Y ya está. José Ángel de primeras. Y vámonos... Bueno, eh... Ya está. Ya hemos atalpado Pokémon de ruta aquí. Y me voy a ir con mis 19 Ultra Golds. Que espero que sean suficientes. MT-17 Paliza. Eh. No me gusta mucho Paliza. No me gusta mucho Paliza. Por aquí... Eh... Diría que eso va a ser... Más Pokémon, ¿eh? Al menos uno de los dos creo que es un Pokémon. Vale, esto es un Calcio. El otro es un Pokémon. El otro es un Electro. Bueno, un Electro que no va a ser un Electro. Que va a ser... Uh, un Steelix, ¿eh? ¿Lo cargas un Surf? Sí. Vale. Me lo cargo y subimos un poquito ahí de... Es que no está mal. Vale. ¿Es un objeto eso? ¿Y cómo llego ahí? Hay más un objeto, ¿eh? Hay más un objeto. ¿Cómo llego? ¿Por dónde llego? No, esto es para ir a ver a faltos, ¿ya? Pues espérate, espérate, ¿eh? Que quiero... Aquí, aquí. Aquí me está fallando algo, ¿eh? Aquí me está fallando algo. ¿Por dónde hay que entrar para coger eso? Eh... ¿Qué me he saltado? Por aquí, ¿no? Vale, por aquí. Vale, pues hay dos. Pues entiendo también que uno es un objeto y el otro es triple patada. Eh... Bueno, pues es una MT y el otro es un Pokémon. Ya que estamos, vamos a ver qué Pokémon es. Ah, pues es una Semilla Milagro. Vale. Pues no son un... No son Pokémon. Vale, pues todos los objetos recogidos aquí en la Central de Energía. Chicos, vámonos... Vámonos a lo que tenemos que ir. Que es a por nuestro querido amigo Zapdos. Como con Articuno, Zapdos puede ser... Un legendario de estos, pues... Una B legendaria, un... Un perro legendario. Puede ser otro Regi. Y no sé si podrá ser un pseudo legendario. Yo creo que sí, que también podría llegar a serlo. Vamos con José Ángel de Primeras. Tenemos el... ¿Tenemos el beso amoroso? Eh... No, se lo he quitado. Podemos ir con The Rock para paralizar, ¿eh? Lo que pasa es que con The Rock igual me lo cargo, ¿eh? Igual me cargo al que salga, no lo sé. Claro que con The Rock ya lo vamos a paralizar y ya vamos viendo con qué podemos bajarle la vida. Ahí está Pokémon. ¡Ortic! Ahí suena música del legendario, chicos. ¿Qué es Zapdos en Pokémon Rojo Espectro? ¡Entey! ¡Entey! Vale, 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 vale. Entey, chicos, Entey. Vale, si de primeras te voy a paralizar. Estallido. Uh, Entey con estallido, chicos. Entey con estallido. Entey con estallido. Vale, 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 vale. Eh, vale. Reslumbrar, vamos a paralizarlo. Vale, lo vamos a paralizar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Voy a ir con José Ángel que tiene la recuperación, ¿vale? Estallido me va a quitar poco. Resisto por cuatro. ¿Qué le puedo hacer para no matarlo? Surf yo creo que alente y si lo mata, ¿eh? ¿Garra Dragon lo mata? No lo creo. No lo creo. Vale, le quita poco. Otra guerra dragón. Yo diría que una tercera no lo mata. Pero por si acaso vamos a tirar un puño a fuego. Por si acaso vamos a tirar un puño a fuego. Vale, le quita bastante poquito, vale. No tengo prisa, no tengo prisa. Le vamos quitando un poquito, lo dejamos en rojo. Otro puño a fuego más. No lo hagas crítico, por favor, ni cosas raras. No lo puedo quemar. Vale. El rojo y paralizado. Gas venenoso. Qué feo eso, ¿eh? Entei. Vale, pues chicos. Comienza el festival de Ultra Goals. Espero que no sea muy largo. Esperemos que no. Creo que Entei va a ser más fácil de atrapar que Regiroc, ¿eh? Regiroc. Uno. Dos. Eh. Regiroc lo hemos atrapado con cuatro Ultra Goals, pero Regiroc es bastante difícil, ¿eh? Hemos tenido suerte de atraparlo tan pronto. Entei es más fácil. Entei es más fácil, ¿eh? Entei es más fácil. Debe ser más fácil. Vale, pues no pecan y bujiro. Vale, vamos a ir curándonos un poquito. Vale, nos curamos un poquito. Le está lleno. Me quita un PS. Me quita un PS. Y vamos a tener más Ultra Goals a este Entei. ¿Uno? No. Bomba a huevo. Vale, bomba a huevo. El veneno. Cuidado. Nos recuperamos otra vez. Vale, está paralizado. Perfecto. Ultra Goal. Entei. Vente aquí con los chavales, ¿no? Entei. Entei, venga. Si yo sé que estás deseando venir. Entei. Entei. Entre tú y yo, tío. Vente. Igual eres mejor que Regiroc, ¿eh? Y te meto al equipo. Quizá no, ¿eh? Quizá te quedas en el PC, pero... Pero venga, Entei, vente, tío. Entei, vente. No me toques los huevos, Ander. No me toques los huevos. Sí, sí me toques los huevos. Entei. No sé cuántas llevo. No giras, tío. Entei, ¿qué pasa ya, tío? Vamos a ver. Estás en rojo y paralizado. ¿Te quieres... ¿Te quieres atrapar o qué pasa? No quiero bastarte la Master Ball, ¿eh? No quiero bastarte la Master Ball. Uno. Entei. Entei, me quedan ocho, ¿eh? No gira. Pero, tío... Vamos a ver. Pero... ¿Quieres girar al menos o qué pasa? ¿Quieres pegarte tres giros al menos? Al menos hazme un amago. Da... Da mi ilusión. Dos, tío. Dos y nada. Tú, que se me acaban las Ultra Balls, ¿eh, Entei? Que se me acaban las Ultra Balls, Entei. No me toco los huevos, ¿eh? Entei. Me quedan cinco. Me quedan cinco, ¿eh? No sé cuántas llevo. Llevaba 19, creo, ¿no? He estado 14. Con esta 15. Entei, he estado 15. He estado 15. He estado 15, Entei. No me toco los huevos, ¿eh? No, gira. ¿Qué? Pues oye, lo de que iba a ser más fácil que Reji Rock. Pues, tremendo Invert me he pegado, ¿no? Yo creo que tiene... Yo creo que es más fácil Reji Rock que Entei. Te quedan dos. Gira, gira, una vez. La última Ultra Ball. Ni un giro. Ni un giro. No entiendo nada. Está pesado Lente y con la bomba huevo. Vamos a ir con The Rock. Y me he quedado sin Ultra Balls. Vamos a empezar a tirarle Super Balls. A ver, ¿tengo algún Pokémon con recuperación? Roncero tiene luz lunar. Vale, y Ausensio tiene... Ausensio. Y le afecta el gas venenoso ni la bomba huevo. Así que creo que es la mejor opción. Vale, y ahora a tirarle Super Balls. Lo voy a pasar rápido. Con la Super Ball lo voy a pasar rápido. Creo que se ha quedado un giro, ¿eh? Creo que se ha quedado ahí un giro. ¡Vamos! Atrapado con la Super Ball, tío. Yo flipo, ¿eh? Tío, Entei. Entei, en serio. Flipo contigo. En serio, Entei. Flipo contigo, tío. Te voy a atrapar, en serio, con una Super Ball. Pues nada. Entei, ¿cómo lo vamos a llamar? Pues es un león. Así que lo vamos a llamar Mufasa. Mufasa es un grande. Mufasa es un grande. Incluso Scar, ¿eh? Vamos a llamar Scar, tío. Scar era el hermano de Mufasa, ¿verdad? Es grande. Me gusta, ¿no? Tiene un rollo así maligno el Entei, ¿no? Un poco. Pues, vale. Pues hemos atrapado un Entei, chicos. Aparte del Regirock, acabamos de atrapar un Entei. Vamos a irnos a... Vamos a irnos a Isla Canela. Vamos a irnos a curar. Y de momento... De momento... El tema legendarios... Queda aquí apartado. Vale, de momento el tema legendarios queda aquí apartado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el siguiente es Moltres y tengo que hacer el evento de las Islas. Así que... Hay que ir a las Islas ahora. No podemos atrapar a Moltres a lo mismo. Justo después de estos dos. Scar. A ver, 111 de ataque físico. 101 de defensa física. 98, 97. 119. Está bastante más compensado que el Regirock. Tiene esquema especial. Sube la defensa si sufre. Si sufre cambios en las características, creo que es. Y tiene bomba huevo, gas venenoso, sofoco y estallido. Foco y estallido, cuidado. Cuidado, el gas venenoso no está nada mal y la bomba huevo tampoco. ¿Qué puedes aprender? No sé, ¿qué puedes aprender? Surf, quizá. No puedo aprender surf. Fuerza no me parece tampoco nada espectacular. Vuelo, sin más. Tengo algo así potente de tipo fuego. No me suena, ¿eh? No me suena así nada potente de tipo fuego, ¿eh? No me quiere sonar. ¿Puedo aprender garra dragón? Tenemos ya mucho poco con garra dragón. Recuperación. No. ¿Mega cuerno? ¿No? ¿Drenadoras? ¿No? Quizá el beso amoroso. ¿No? No pueden aprender muchas MT los legendarios, por lo que veo. No pueden aprender casi ninguna. Doble rayo, ¿no? Tampoco. No, bueno, los legendarios no pueden aprender casi nada, ¿eh? Puedo aprender viento plata. Sin más. ¿Electrocañón? Bah. El electrocañón estaría bien, ¿eh? Porque manteníamos un ataque tipo eléctrico, tío, que no tenemos. Pues a ver. Entre Ente y tipo fuego. Y Regirock. Con las defensas que tiene. Y levitando. Yo creo que de momento me quedo con Regirock, ¿eh? Scar está bien, ¿eh? Pero creo que The Rock. Creo que The Rock ahora mismo está por encima, porque tiene mejores defensas. Tiene esa levitación. Tiene la avalancha. Es bastante potente. Tiene el vuelo. Tiene el deslumbrar que puede paralizar. Es un poco más lento, así que paralizar no le viene nada mal. Incluso tiene esa amnesia para subir la defensa especial. Yo creo que vamos a meter a The Rock al equipo, ¿eh? Yo creo que el elegido es The Rock, de momento. No es que el otro legendario por ver. Ya veremos que es Moltres. Pero de momento, chicos. Hablemos con Bill. Y vayámonos. A las islas. Eh, llevo la tira esperando. Pues sí, llevo bastante esperando aquí, ¿eh? ¿Nos vamos a Isla Prima? Sí. Venga, pues vamos. Vámonos. Vámonos, Bill. A Isla Prima. Justo ahora ha llegado, ¿eh? Anda, el barco de mi amigo ha llegado también. Qué casualidad. Lo he mandado expresamente a Canela para que pueda ir a verlo. El amigo que es Celio. Y ahora, chicos, pues vamos a estar un tiempo sin poder salir de las islas hasta que completemos el evento este de Pedrita y tal. Bueno, estamos aquí en estas islas. Bueno. No voy a leer esto, ¿eh? Muchísimo texto, ¿eh? Muchísimo texto. Vale, no podemos usar aquí el PC. Hasta que completemos el evento no podemos utilizar el PC. Así que con estos seis Pokémon que tenemos, son con los que tenemos que tirar. Eh, por aquí. Pues por aquí se puede atrapar Pokémon, ¿eh? Por aquí se puede atrapar Pokémon, ¿vale? Eh... De esto podemos atrapar un Pokémon aquí. Isla Prima. Eh... Vamos a poner a Derroc el primero que tiene el Deslumbrar. Para paralizar. Y, chicos. Primero Pokémon de ruta. Aquí. En Isla Prima. Con la super caña que es... Númel. No, no, no me disgusta. ¿Númel es tipo tierra? No. Eh... No, no es tipo tierra. O si es tipo tierra. Deslumbrar es tipo normal, ¿eh? Y puede que sí sea tipo tierra. Cameru es... Cameru es seguro. Hostia, no he comprado... No he comprado Ultra Vols. Vale. No he comprado Ultra Vols. Vale, el número se va a atrapar, pero no he comprado Ultra Vols, tío. ¿Quieres ponerlo en Mote a Númel? Sí, vamos a ponerlo en Mote. Eh... Puf. Es un poco así camello, ¿no? Eh... Lo vamos a llamar Yusef. Yusef. Como en Nesiri. Creo que es con dos S, ¿no? Si no es con dos S, me da igual. Eh... Lo vamos a llamar Yusef y ya está. Vale, y ahora vamos a activar un repelente, chicos, porque... Desde aquí podemos volar hacia abajo. Y hay ruta nueva. Playa Tesoro. Ah, que también hay entrenadores aquí. O de Roncero de primera. Es que sé que bueno nivel tiene. Y vamos a ver. Loot Disc. Eh... Sí, que... Chao. Lefeiri. Sí, que... Aguanta, me hace mega patada. Vale, no aguantas otro. Roncero sube al 43. Quiero aprender manto espejo. Nah. Eh... Y quiero aprender bomba huevo. Nah. Gran Bull. Gran Bull podemos ir... Podemos ir con ausensio, por ejemplo. Hace mucho sol. Vale, pues igual no ha sido la mejor adopción ausensio. Por disco. Retrocede. Vale, maravilloso. Otro por disco y fuera. Chao, chao, chao. Hola, tú también combates. Muchas veces la María trae objetos y trae un valor a la playa. Por eso vengo con frecuencia a peinar la harina. Sinceramente, no sé dónde están los objetos ocultos aquí. No tengo ni idea. Pero aquí hay objetos ocultos. Restaurar todo. Vale, 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 vale. Pues hemos encontrado aquí un restaurar todo de la nada. A ver. Hierro. Vale. A ver, aquí hay un... No. Vale, 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 vale. Pues, chicos. Pues mira. Pues hemos encontrado aquí un restaurar todo de gratis. De gratis. A ver, algo aquí, algo aquí, algo aquí. Pico afilado. Uh, potencia de ataques de tipo volador. De tipo volador. Se lo vamos a dar a nuestro querido The Rock. Que tiene vuelo. Vale, porque hay algo. No, no. 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 Creo que lo he mirado entero a este hueco. No sé si se regeneran los objetos ocultos aquí, eh. Un calcio. Vale. No parece haber nada aquí. En este hueco de aquí. O ya lo he cogido. Bueno, no lo sé. Chicos, playa tesoro. Aquí hay hierba. Y quiero ver... ¿He puesto un repelente yo? ¿Es posible que haya puesto un repelente? ¿Es posible, verdad? ¿Es posible que haya puesto un repelente, verdad? Sí. Vale. Pues ya si repelente, chicos. Primer poco de ruta aquí en la playa. ¿Tesoro qué es? Un zigzagón que ya tengo. De hecho, voy a aprovechar para poner a The Rock. Vale. Y ahí está. Primer poco de ruta. ¡Captur! Vio el 33. Vamos a paralizarlo. Vale. Está paralizado. No se puede mover. El Captur va a ser difícil de atrapar, ¿eh? Voy a cambiar. Vaya a ser que tenga algo de planta y me la lía. Vamos a cambiar a... A Batman. Que resiste bien a un ataque de tipo planta. Y... Super Ball. No sé si lo voy a atrapar al Captur, ¿eh? No sé si lo voy a atrapar al Captur. Uno. Dos. Va a ser difícil de atrapar, ¿eh? Si no le bajo la vida, ¿eh? ¿Con qué le puedo bajar la vida? Pues... Creo que... Residuos y aero de chorro lo mato seguro. Segurísimo que lo mato. Voy a sacar Ausensio. Y le hago un Surf. Quizá el Mordisco habría sido mejor. Vale, mira. Lo dejamos en amarillo. Triturar. ¡No me toquen los huevos! No me toquen los huevos. No va a tener persecución, ¿verdad? No, no va a tener persecución. Gracias. Gracias. Triturar otra vez. Cuidado, el Captur lo que quita, ¿eh? Cuidado, el Captur lo que quita. Claro, es que es tipo siniestro, ¿eh? Ese triturar es fuerte. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Vale, el Captur... Bueno. Cuidado. Cuidado, el Captur, ¿eh? Cuidado, el Captur. Vale. Pokémon espantajo. ¿Cómo espantajo? Espantapájaros, ¿verdad? Subido es el desierto. Por la noche se vuelve activo y sale a buscar a presas agotadas por el calor. ¿Cómo podemos llamar al Captur este? Pues no sé. No sé qué ocurre sin ningún nombre, tío. Un espantapájaros, tío. No lo sé, tío. No sé cómo llamarlo, tío. Me estoy quedando ya sin ideas, tío. Me estoy quedando ya sin ideas. Mira, vamos a llamar... Gordisco. No, es que Gordisco no encaja aquí, ¿eh? No encaja aquí, Gordisco. No encaja aquí, Gordisco. Vamos a llamar Martincho. Martincho. Martincho cabe. Martincho. Martincho se escribe así. No estoy seguro de que se escribe así, ¿eh? No estoy seguro de que se escribe así, pero así se va a quedar escrito. Vale, bueno, vamos a tomar un Pokémon aquí en la playa del tesoro, chicos, que era lo importante. Y en principio... Pues en principio el episodio termina por aquí, porque llevo 20 minutos grabados y creo que la primera parte me había durado unos 10, así que... Sí, en principio el episodio. Lo vamos a dejar por aquí en el siguiente. Pues en el siguiente atravesaremos toda esta... Toda esta isla para llegar al Monte Asquas. Y ver cuál es... ¿Quién es Moltres? Y ver quién es Moltres. Que no sabemos si Moltres es otro legendario o puede que no sea legendario. Hombre, mejor incluso si no es un legendario, porque si no es un legendario lo puedo meter al equipo junto con un legendario que ya tenemos como Regirock o como Entei. Pero mira, por aquí hay nuevas rutas, chicos. Hemos atrapado en Isla Prima, en Playa Tesoro. Y nos queda por aquí ahora Camino Candente. Y el Monte Asquas. Aquí también seguimos el Golpe Roca. Después en Isla Segunda tenemos el Cabo Extremo. En Isla Tera, que también tenemos que ir. Tenemos el Puerto. No sé si en el puerto se podrá atrapar. Tenemos Isla Tera. Puente Unión. Y el Bosque Vaya. Así que chicos, tenemos... Tenemos todavía bastantes rutitas por aquí que ver. Bastantes Pokémon nuevos que intentar atrapar. Algunos de ellos ya veremos interesante o no. Y nada chicos, con esto. Gracias por acompañarme un día más con esta serie. Dos legendarios hemos atrapado hoy. Regirock y Entei. Solo uno lo podremos usar en el equipo. Y nada, nos vemos chicos en la próxima. Chao. 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 Gracias.